¡Oso! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Qué tremendo pan de moño que se ha creado aquí! Cocinando mermelada nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta o en el árbol del jardín Lo mezclamos en la ola preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias y hongos de color germín Les agrego piña seca, comenzamos a batir Hoy me siento como nunca y lo voy a compartir Cocinando mermelada para el ojo y para mí ¡Ajá! 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 ¡Ajá!